Esta experiencia ha sido maravillosa, porque es la primera vez que he sido beneficiada en un proyecto de esos y pues ha sido, para mí ha sido una cosa que no me lo he esperado, la verdad. Porque me benefició haciéndome unos potreros, viviendo áreas para hacer potreros. Entonces, como me aisló allá el morichal, que es la zona de conservación, que tengo un morichal, me colaboraron acá con los paneles solares para la cerca eléctrica y paneles para la luz solar para la vivienda. Y un apiario con 15 colmenas. A nivel económico, pues hasta el momento todavía no hemos podido comercializar la miel, pero está en el proceso. Ya tenemos miel para cosechar, pero por sugerencia del experto no hemos cosechado, porque entramos ya a invierno, entonces le dejamos más bien para alimento de esas abejitas. Y en verano pensamos cosechar. El área de conservación es de 20.32 hectáreas, que está conformado por un morichal. Ahí está, ahí cruza un caño. Y no podemos esos son. Y nos vemos. Y